Aumentó a seis el número de personas muertas tras ser ejecutadas por un comando armado la semana pasada en la comunidad de Tuzamapan, del municipio de Coatepec, Veracruz. Se dio a conocer que la sexta víctima fue Rafael Ara Santa María, quien el pasado 16 de mayo se encontraba en un puesto de limones, hasta donde llegó un comando armado y sin medir palabra alguna dispararon armas de grueso calibre en contra de quienes se encontraban en el lugar. En el momento, dos personas perdieron la vida, ocho más resultaron racionadas, con el paso de las horas y los días, el número de víctimas mortales fue incrementando. Este día se confirmó el fallecimiento de la sexta Rafael Ara Santa María. El resto de las personas que murieron por este hecho violento son Óscar Alberto Suárez Fernández, Aldo Martínez Jiménez, Miguel López, Manuel Ara Santa María y Manuel Casas Jarvio. Cabe recordar que apenas el pasado martes el fiscal general Jorge Winkler Ortiz dio a conocer que el comando que ejecutó esta acción ha perpetrado otras acciones en Jalapa, entre los que se encuentran el homicidio de dos personas en una barbería y la ejecución de otra más. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ofreció dos millones de pesos de recompensa por dos de los homicidas a quienes identificaron por medio de videos de cámaras de vigilancia. Para Abacom, Leti Rosado.